¡Oye! ¿Tú la quieres? ¡A la de! ¡Oye! ¿Tú la quieres? ¡A la de! ¡A la de! ¡A la de! ¡A la de! ¡Cornato! ¡Ey! 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 ¡Danay, besen, ¡ay! ¡Ey! ¡Aca, alí, menay, hanú, ¡eh! ¡Cornato! ¡Ey! ¡Ey! Cronato. Unos en un poco déos. A cuanto a datos, ¿qué va a ser? ¿É, etc? ¿Cuál es el salado? ¡Vamos allá! ¡Au, rái, la! ¡Cobre, chas! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Si se muera, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces con el vuelo? lo tengo que pagar me voy a 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 pagar el toque de la casa y 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